Hola, familias. ¿Cómo están? Hola, chicos. Bueno, hoy con la seño Carina les venimos a traer otro juego de matemáticas. Pero antes les vamos a presentar un dado diferente. Si se acuerdan, con el juego de darle de comer al perro, usábamos los dados comunes. Yo acá tengo uno más grande. Los dados con estos puntitos que se llaman constelaciones. ¿Sí? Bueno, hoy vamos a conocer este dado. ¿Qué tiene este dado de diferente? Números. ¿Sí? Tenemos el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. ¿Sí? Bien, ¿qué vamos a hacer con estos dados? Bien, ¿qué vamos a hacer primero? Vamos a tratar de reconocer los números de cada lado de este dado. Y para eso también nos vamos a ayudar contando. Podemos contar con los dedos o podemos dibujar en una hoja puntitos o rayitas a medida que vayamos conociendo los números. Por ejemplo, acá tenemos el número 1. Puedo hacer así con un dedo o en una hoja puedo dibujar una rayita. ¿Sí? Como hizo la seño ahí. O un puntito, como quieran. Bueno, sigo. Este es el 2. Voy a contar 1, 2 con los dedos o también voy a hacer 1, 2 rayitas, 1, 2 puntitos. Estas son las opciones que tenemos. Pueden elegir una, no tienen que hacer todas, ¿sí? Bueno, y así con todos los números hasta llegar al 6. ¿Estamos de acuerdo? Eso en primer lugar. Y así continúo con los siguientes números del dado. El 3. Pongo 3 rayitas o 3 puntitos. El número 4. Realizo lo mismo. 1, 2, 3, 4. El número 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y el número 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. El próximo juego que vamos a hacer con este dado de números es justamente jugar con los dos dados. Recuerden que nosotras habíamos enviado un video de cómo confeccionar un dado en casa. Pueden hacerlo así, como hicimos en el video, como dice en el video. O utilizar también estos que son los dados comunes más chiquititos. Así que por ahí tienen en casa, ¿sí? Bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tirar este dado para arriba, despacito. Y vamos a ver qué salió en la cara de arriba. O sea, a mí me salió el número 6. Entonces, ¿qué hago? Busco en el dado de constelaciones cuál será la cara que corresponde al número 6, ¿sí? Vamos a elegir. A ver si yo elijo esta. Vamos a contar entre todos. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Es la cara del número 6? No. A ver esta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Esta sí es la cara que corresponde al número 6. Y por último, después de haber jugado un par de días y haber practicado los números, lo que podemos hacer es jugar al revés. ¿Cómo sería eso? Comenzar tirando el dado de constelaciones, ¿sí? Por ejemplo, les voy a mostrar. Yo lo tiro. ¿Qué me salió? A ver, vamos a contar. Siempre hay que contar. Uno, dos. Tengo que buscar en el otro dado cuál era el número 2, ¿sí? Acá está. Acá encontré el 2. Bueno, espero que les guste esta propuesta y que la puedan jugar en familia. Les mandamos un beso muy grande con la señora Cari. Y, bueno, esperamos sus respuestas, sus fotos, videos, jugando. Y cualquier duda, ya saben que nos pueden consultar. Un beso. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.